Si estoy derramando unas lágrimas, no es porque soy un cobarde Si tengo el corazón triste y ha dormido, es porque tengo una decepción de amor Ella, ella, ella me ha engañado Me aburlaron de mi doble corazón Ella me engañó, ella me traicionó Y esta es una gran privicia Lo nuevo, nuevo con Javier Dolores Me engañaste, me mentiste, ¿cómo quieres que te ame así? Ya no hay confianza Me engañaste, me mentiste, ¿cómo quieres que te ame así? Tengo el corazón para morir No tenías un momento para mi pobre corazón ¡Ey tú! Solo había más excusas de tu falso proceder Tengo el corazón arañado No tenías un momento para mi pobre corazón ¡Mala! Solo había más excusas de tu falso proceder El pecho sangrando Así es Javier Yo que le di amor sincero Yo que le di amor verdadero Mírame como soy ahora Yo que me creía el más macho Yo que me creía el más fuerte en esta vida Mira mi amigo Y como estoy destrozado Por tu culpa de... Yo me diste, me juraste, me fallaste ¿Qué puedes decir? ¡Caño! Yo me diste, me juraste, me fallaste ¿Qué puedes decir? ¡Que te estoy destrozado! No te juzgues, soy humano Yo también puedo tropezar No tengo corazón En el juego de la vida A ti te toco perder No digo nada más No te juzgues, soy humano Yo también puedo tropezar Todo lo que se hace, se paga En el juego de la vida A ti te toco perder Ya sabes quién ha perdido Ya sabes quién ha ganado El tiempo me ha dado la razón Cuando te vayas no vuelvas ¡Vamos! Ya sabes quién ha perdido Ya sabes quién ha ganado El tiempo me ha dado la razón Cuando te alejes no vuelvas Ahora ¡En lo nuevo, nuevo de Javier Dolores! ¡Primicia! 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 Y mira cómo baila La linda Miss Malke Ascense Emerson Malke Homero Malke Guamparanguari Sin chorar, sin chorar ¡Qué bien baila y se disfruta! ¡La gente linda de Mayay! ¡Ahí está Jorge Azul Cruza! ¡Y Betty Pérez! Dice que Betty es de Nava ¡Vámonos a Nueva York! ¡Zopateadito, zopateadito! ¡Decospadito, decospadito! ¡Bailando vos, Zopo! ¡Zopateando, zopateando! ¡Yo me quiero ir a la chinga, Perú! ¡Oye, niños! ¡Y nos vamos al departamento de Ancas! ¡Guaraz, caraz, carguaraz, pari! ¡La zona de Conchuco, Javier! ¡Chavín, San Marcos! ¡Y todo Antonio Reymondi! ¡Vámonos a Pachangara y Punto! ¡Denicio Ticce! ¡Gualdo González! ¡José González! ¡Eviliana Ticce! ¡Nelly González! ¡Oye, Rolando González! ¡Pues a la botella Pachangara y Punto! Fuentecita, fuentecita, fuentecita Así, 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 así Era pachangara Y punto Arriba Pachangara y punto Roquevillo Vamos Nancy Rojas, Muñoz en África Y en este es Pablo Marcelo Rodal ¡Tiempo una grosura! ¡Isabel Calentino! ¡Mira cómo baila y mira cómo goza! Llegó el chingasino Edinson Barrón Píncipe ¡O no, Puchito! ¡Seguimos, Javier! ¡No! ¡No tenemos por qué parar! ¡Y la gente está tomando y está bailando! ¡Feliz cumpleaños, amigo Javier Valores! ¡Y la divisa por evidencia se colme de bendiciones! ¡Que papá Dios! ¡Que siga dando muchos años más de vida! ¡Para que sigas cantando nuestra música! ¡Y siga llegando mucho rincón a nuestro Perú! ¡Y sigas cantando con la mano del corazón! ¡Cuchicuchi! ¡Que rica está la vecina! ¡Que rica está la cerveza! ¡Lulita, que alumbras mi alma! ¡Porque esta vez no alumbras todo! ¡Tú sabes quién te necesito! ¡Tú sabes! ¡Otra parte alumbras todo! ¡Lulas, sol! ¡La vida tiene jugadas! ¡Estrella! ¡Lo he jugado y te perdimos! ¡Por eso, lulita, lulita, alumbras mi humilde vida! ¡Oye! ¡Sí! ¡Javier! ¡Rico, mami! ¡Yo quiero saber dónde está la mancha más alegre! ¿Al fondo? ¿Al centro? ¿O aquí adelante? ¿Y dónde están los chelos? ¡Gracias por la cervecita! ¡Gracias por la chelita! ¡Oye, Richard! ¡Toma! ¡Toma, compañera, toma, toma! ¡Y siga dando! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma, toma, 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 t Por donde voy yo siempre te encuentro Quiero olvidarte, tú no me dejas Por donde voy yo siempre te encuentro Quiero olvidarte, tú no me dejas La tierra de los ricos chongos Y los ricos, y los ricos pares Rico, rico, rico Gracias por la cervecita en tu oranza Un chico carito que se trabaja para el fin Y se vive para trabajar Cervecita, licuado amargo Tú eres culpable de desgracia Cervecita Cervecita, licuado amargo Tú eres culpable de desgracia Una caja Por donde voy yo siempre te encuentro Quiero olvidarte, tú no me dejas Por donde voy yo siempre te encuentro Quiero olvidarte, tú no me dejas Martín Portillo Hernán Ponte Los hermanos Huacar El Mel Y para mis grandes hermanos Trabajadores Deja cantando Por tu sabor Y donde están los chialeros de la chica de su vida Ay, 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 ay Almer había robado mujer, teniendo marido, vienes a buscarme, llena de pesares, eres amigo, porque te enteras tienes, que sigo soltero, ay no se que voy a hacer, con esa mala mujer, teniendo su dueño, vienes a buscarme, y las palmas arriba, y las palmas que suelen, y donde toda la gente llena, chelas, chelas arriba, y las chelas, chelas arriba, y las chelas, chelas arriba. ¡A mi rolares! ¡Ya llegaron! ¡La Dinastía Chaua! ¡Ay, ay, ay! ¡Poniéndole su ritmo, su sabor, su clase y su calidad! ¡Total! ¡Ya se van preparando los muchachos de Pau Cartago!